Constanza Garza Herrera, es la Flor Tabasco 2024, esta mañana, está en cabina, platico con ella. Uy Manguillo, muchas felicidades Constanza, bienvenida a Telereportaje. Muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Una noche donde brillaste y se hizo la magia. Sí, efectivamente. ¿No has dormido? No, nada. Después de terminar la elección a eso, pues ¿qué será de la una de la mañana? Fueron al hotel, supongo. Bueno, pues me tuve que quedar en el centro de convenciones para tomar la foto oficial. Y ver a mis papás un ratito y ya después nos transportamos al hotel y ya luego llegó toda mi porra, mi familia, mis primos. ¿Y se armó la fiesta? No, casi. Casi, casi, muy bien. Oye, tus papás, ¿qué te dijeron? Mi papá está en shock, o sea, yo ni, o sea, ni lo podía ver, o sea, porque si yo iba a llorar, yo entonces, pero mi papá sí está muy emocionado, mi mamá igual, pero mi papá desde el minuto uno de esta embajaduría le odio todo y está muy contento. Tu principal fan, ahí echándote porras, ayer lo veíamos, bueno, a todo lo que da. Sí. Muy bien, son las ocho de la mañana en punto. Vamos a hacer un balance de lo que fue ayer la elección. Tabasco no durmió. Y es que este viernes, a pocos minutos de la medianoche, ya teníamos Flor Tabasco dos mil veinticuatro. La gran ganadora fue Constanza María Garza Herrera, embajadora de Huimanguillo. Tabasco tiene flor, y tú tienes frente a ti a una mujer de abril que seduce con su andar, que cautiva con su sonrisa y que enamora cuando al hablar de sus raíces se trata, cuyo nombre retumbará aquí cuando diga a todos qué placer he tenido yo, y me lo ha regalado Dios. Y por lo mismo, por tu amor, por tu infinito amor, una y mil veces seremos aquí, allá y del otro lado del mundo, por siempre, Huimanguillo. Gritos, aplausos, papelitos y silbidos fue de lo que se valieron los presentes para apoyar a su favorita en la tan esperada noche de elección, en la que hubo de todo, desde la embajadora de Jonuta que resbaló en el escenario, hasta a las que por momentos se les olvidó el discurso en pleno escenario, como Emiliano Zapata, Jalapa y también Jonuta. Las 16 representantes salieron una a una a darlo todo en el escenario, para después ser entregada la banda de fotogenia a Comalcalco y la de simpatía a Nacajuca. Y así llegó el tan esperado top 10. Cunduacán, Macuspana, Paraíso, Emiliano Zapata, Centro, Tacotalpa, Nacajuca, Teapa, Jalapa y Huimanguillo hicieron vibrar a sus municipios, porras desbordadas, compasiones desatadas. Así transcurría la noche que contó con autoridades estatales, como el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, integrantes del comité de feria y la flor de oro saliente, Luisa Pamela Pérez Pérez, quien también se despidió de Tabasco. Pasadas las 11 de la noche, llegó el top 5, con Centro, Nacajuca, Macuspana, Cunduacán y Huimanguillo. Los nervios seguían creciendo, mientras que las porras empezaban a unirse para apoyar a su favorita. El top 3 estaba decidido, Huimanguillo, Nacajuca y Centro. Así llegó la tan esperada frase del conductor Jorge de Dios, quien estuvo acompañado de Gaby Vargas. El Jardín Choco ha florecido, señoras y señores, Tabasco tiene flor. La flor de oro, Tabasco, 2024, es para el municipio de Huimanguillo. Constanza María Garza Herrera, es la flor Tabasco, 2024. Para Telerreportaje, Paola Telles. Constanza, ¿cómo viviste esta noche, esta noche de elección? La verdad que fue una noche mágica, es una noche que nunca voy a olvidar. Los sentimientos a flor de piel, o sea, yo después de mi recorrido de individual, dije, o sea, ya va a hacer lo que Dios quiera. Yo ya di todo de mí, sentí mi discurso, de hecho se me quebró la voz. Yo quería llorar porque lo sentí, era algo que yo sentía mucho y al decirlo al público. Te ganó la emoción. Sí. Las 8 de la mañana, 4 minutos. Sí, y pues cuando fui la última en el top 10, la verdad que estaba, yo dije, ya. Ya no pasé. Pero fui la última y después es rapidísimo del top 10. Bueno, no es rapidísimo, de que pasa tenos y que a que pasa el top 10, al top 5, al top 10. A mí se me fue como en 5 minutos todo rapidísimo. De verdad que no lo podía creer de que ya estaba ahí en el top 10. Esto es, para ti fue una noche que se fue muy rápida. Sí, muy rápida. O sea, todo mundo, siento que los que lo ven en la tele o están en el evento se les hace muy lento, pero atrás en backstage es algo rapidísimo, o sea, muy rápido. Cuéntanos de lo que pasaba atrás. Pues eran todas las niñas diciendo sus discursos, las que no habían pasado repitiendo y repitiendo su discurso y cuando llegaba una compañera les aplaudimos. ¿Todas estaban juntas? Sí, todas juntas, no, todas juntas. Todas juntas viviendo la elección en un monitor atrás, pero sí veíamos todo y nos echábamos porras de que ya, ya les salió el discurso y nos aplaudíamos y ya cuando llegaba le aplaudíamos y así muy, es una, es un momento muy padre que de verdad nunca voy a olvidar. Oye, Constanza, cuando Jonuta se tropieza y cae, ¿cómo fue la reacción atrás? La verdad, yo no estaba ahí, no sé, creo que fue al baño, fui a retoque, no estaba ahí, no me enteré hasta que ella regresó, pero no vi el video hasta que vi las redes ayer en la noche. Porque eso pudo haberle metido presión a las que faltaban, ¿no? Sí, claro. Ya alguien se tropezó, igual con quienes en el momento de estar dando su discurso de pronto hacían pausas, eso les generaba presión, ¿no? Sí, atrás había mucha presión de que nos agarramos la mano y nos apretamos de que le salga, que le salga y ya, cuando le salía ya era como, ah, le salió. Bueno, en el momento en que te nombran como en el top 3, ¿qué pasó por tu cabeza? Dijiste, tengo posibilidades, ¿voy a ser la flor? No, o sea, no, 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 o sea, yo no daba crédito, o sea, todavía no, no me cae el 20, este, yo dije ya estoy aquí, ya sea lo que Dios quiera, si es para mí, es para mí, si no, cualquiera de mis compañeras se la merece y cuando Tabasco tiene flor, o sea, yo, se desayaron las lágrimas, o sea, yo sentí que me iba a desmayar de la emoción. Se te notó, tenemos por ahí en cabina las imágenes del momento cuando dicen Wimanguillo, tu cara de sorpresa, o sea, tratar de buscar, era algo que no esperabas. Sí, bueno, o sea, pues, no sé, como que el momento es muy rápido y no, como que no dimensionas lo que está pasando hasta que yo escuché Wimanguillo, o sea, yo lloré y cuando vinieron mis compañeras dije no, o sea, y vi a dos amigas mías llorar y yo dije wow, o sea, qué padre que estoy viviendo esto y estoy muy agradecida. Se ha percibido a este grupo de embajadoras muy unidas. Sí. ¿Esto es así o es solamente el reflejo? No, sí, eso ha sido un grupo muy unido, desde el día uno no ha habido ningún problema, estamos muy unidas y de verdad que me da mucho gusto que se haya mantenido así durante, pues ya o casi un mes, que estemos juntas y sin ningún conflicto. Luego es difícil lo que ocurrió el año pasado y en otros años, ¿no? Donde quedan de manifiesto, pues diferencias entre distintas embajadoras y demás. En esta ocasión, ¿todas se llevan bien? Sí, claro, todas nos llevamos muy bien, hay mucha unidad, mucha confianza dentro de la concentración y de verdad que estoy muy contenta de que este año, como muchas personas nos dicen, se hizo la diferencia. Se notó, ¿eh? Nosotros que hemos observado otras elecciones a esta, la verdad es que nos dio muchísimo gusto ver el cierre de filas inmediato de todas, pero con una sonrisa muy, muy natural, vaya, no, no un tema forzado, sino un tema natural, espontáneo. Sí, te digo que yo vi a varias amigas mías llorar cuando me abrazaron y yo dije, wow, o sea, qué bonito que lo compartan conmigo y estoy muy contenta. Porque al final lo que se ha dicho tanto no era una competencia, sino pues era la feria y la embajaduría y la flor, es otra cosa, no es un concurso per se, sino es un tema que va más allá. Sí, así es, es la experiencia desde que estás en el hotel y empiezas a como vivir con, con las demás compañeras y van haciendo amistades que ya son para toda la vida, te digo ya, con unas ya estamos planeando ir a tal lado, a tal lado, porque ya son amistades para toda la vida y de verdad que estoy muy contenta y un día me acuerdo que estamos reunidas en un cuarto y les dije, niñas, es que yo ya gané conociéndolas, conociéndolas a ustedes, porque es lo que me llevo para toda la vida, sus amistades y pues estoy muy contenta. Las ocho de la mañana con ocho minutos, ¿qué destacarías de este grupo de embajadoras además de la unidad? ¿Cómo son? ¿Son alegres? ¿Son bromistas? ¿Son cómo? Muy alegres y muy platicadoras. Nunca, sí, nunca estamos en silencio, siempre estamos platicando, comentando. Cuando llegaban de los eventos de preferia, de las largas jornadas, tan cansadas, ¿se reunían? ¿Se iban a algún cuarto a platicar? ¿Les dejaban? Sí, nos reuníamos y nos poníamos a ver TikToks que hacen, por ejemplo, el día de carroza de óricos nos dormimos tardísimo viendo los TikToks de que, como de memes y nos atacábamos de la risa todas, de que ja, 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 ves este que me hicieron a mí, ves, y así, o sea, de verdad que es muy bonito ver toda esa convivencia y que no lo tomemos a mal, sino con gracia y que lo disfrutemos. Esto es el tema de las redes sociales que ha sido todo un tema porque no siempre se refleja lo positivo, sino pues hay mucho hate, hay incluso bullying serio en redes, no permeó en esta ocasión, a pesar de todo esto. Pues todos decíamos que íbamos a evitar ver redes lo más que pudiéramos para que no nos afectara y creo que así se mantuvo, no, o sea, no vimos, veíamos TikTok y era puras cosas de risa, no veíamos más cosas y creo que estuvo muy bien. También que lo mantuviéramos así porque pues en TikTok te diviertes. Claro. Y ves de que ya como que nada más aparte de que da risa y ya no ves como que todos los comentarios o así. Esto es todas estas cosas que implementó el comité de feria, ya ves un reglamento, un código ético. La verdad que el código de ética de verdad que nos fue muy útil porque sí lo leímos y desde el día uno nos lo dieron impreso y leanlo y la verdad que sí es algo muy útil y estoy muy agradecida con las embajadoras, ex embajadoras que se tomaron el tiempo de hacerlo y dedicarle tiempo a eso porque es muy importante y espero que para el próximo año se sigan implementando más puntos porque la verdad que sí es muy útil. Claro, que aportaron, que observaron situaciones que deberían de ajustarse y que en esta feria, en este en este 2024 se implementaron y bueno, hemos visto los resultados y la verdad que a mí me da muchísimo gusto porque no era lógico que se hiciera todo esto y al interior hubiese esta tensión o esta confrontación. Entonces, lo que tendrían que reflejar siempre era precisamente lo positivo y creo que se dio en esta ocasión. Sí, así es y se dio completamente. Las ocho de la mañana con once minutos. Vamos ahí, tenemos el momento, ahí está el momento. Si quieres revisarlo, Constanza, cuando están anunciando, ponemos el audio. ¡Municipio de Udimanguillo! Bueno, tu cara lo dice todo, o sea, lo dicen muy boniquillo. Yo sentí que me iba a desmayar de emoción, hasta me dice así de que ¡ah! Sí, claro, pues son momentos únicos que quedan para toda la vida, como bien lo decías. Las ocho de la mañana con once minutos. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, seguimos platicando con Constanza Garza, La Flor Tabasco 2024. Esta noche de elección que desata pasiones, sin duda. Con nosotros, aquí seguimos en esta plática con La Flor Tabasco 2024, Constanza Garza. Hablabas de tu discurso, de lo que te provoca este discurso. Vamos a replicarlo para que la gente con especial atención lo vuelva a escuchar. Hoy que brota nuevamente ese caudal lleno de algarabía, que cuenta silenciosamente al mundo todos los secretos de una loca vida tropical. Me recuerdo cada instante el valor de aferrarme a mis sueños, porque si los sueños mueren, la vida es un pájaro de las rotas que no puede volar. Los sueños tabasqueños, esta es la noche de historias, emociones y sentimientos que enamoran. Donde tus mujeres vuelan alto, tan alto para ver de cerca las estrellas más lindas del firmamento. Sí, esta es la noche que soñé y que Constanza María Garza Herrera jamás olvidará. Y por lo mismo elijo quedarme para siempre con lo más bello de esta fantasía primaveral. Y en especial, con ese mágico silencio que resonará dentro de mí. Pues el tiempo aguarda ya. Para dar paso a ese bello e icónico momento que todos queremos escuchar, Tabasco tiene flor. Y tú tienes frente a ti a una mujer de abril que se luce con su andar, que cautiva con su sonrisa y que enamora cuando al hablar de sus raíces se trata. Cuyo nombre retumbará aquí cuando diga a todos qué placer he tenido yo. Y me lo ha regalado Dios. Y por lo mismo, por tu amor, por tu infinito amor, una y mil veces seremos aquí, allá y del otro lado del mundo, por siempre, ¡Wii Maguillo! ¿Qué momento, Constanza? Algo que te marca, dices, loca vida tropical. Sí, lo que más me marca es lo de, me recuerdo a cada instante el valor de aferrarme a mis sueños. Porque si los sueños mueren la vida, eso es lo que siento que me marca muchísimo porque yo soy muy aferrada a cumplir lo que me propongo. Muy bien, y esto entonces viene desde chiquita. Sí. Tú veías las elecciones, veías a las embajadoras y decías, yo quiero estar ahí. Y lo conseguiste. Sí. Las ocho de la mañana con 18 minutos. ¿Qué es para ti la feria? Pues la feria es la fiesta de todo Tabasco, es para ustedes, así que disfrútenla, vívanla y vayan, acompáñenos a las embajadoras y a mí a la feria porque es para el pueblo de Tabasco, es tradición, cultura y pues ya es un patrimonio cultural intangible que va a estar para toda la vida sin ningún impedimento. Así que vayan a la feria y disfrútenlo. De la preferia, ¿cuál fue el evento que te gustó más, que más disfrutaste, que te sentiste así al 100? Los carros alegóricos, o sea, la verdad lo disfruté muchísimo. O sea, primero como que, pues como que vas agarrando la onda del movimiento del carro y los tacones y eso, pero ya que le agarras, o sea, y ves a toda la gente como que es una emoción, una adrenalina ver a tanta gente gritándote y que todos te están grabando y bailando y te piden y les tiras cosas y ellos guau, así, o sea, yo lo disfruté muchísimo. No quería que se terminara cuando estamos llegando el final, yo otra y no, ya vámonos. Otra vuelta. Otra vuelta. Oye, pero muy cansado el tema de los carros alegóricos, ¿no? Pues cuando llegamos al camión, yo vi a varias compañeras, así yo dije, se van a desmayar. Yo llegué muy fresca, muy tranquila, pero así vi a varias compañeras, ya, yo dije, sí, les va a dar algo. ¿Qué fue la adrenalina? Todas tomándose de oxigenación. Claro, la adrenalina por la cantidad de gente desbordada. De hecho, el comité organizador nos revelaba que alrededor de medio millón de tabasqueños estuvieron en las calles. Entonces la gente se volcó a las calles. Yo siento que donde se puso como que más, ya más bueno el ambiente, bueno, en mi caso es cuando bajando, pasando el hospital de Pemex, ahí ya estaba demasiada gente concentrada, ya ni se podía pasar. Igual en la fuente del chorro, ahí ya había muchísima, o sea, ya estaba a reventar. Pero ahí dije yo, guau, o sea, qué padre que el pueblo de Tabasco se una así por una tradición. ¿Qué te gritaban, Constanza? De todo, o sea, de que... ¡Tírame una gorra! Este, sí, güey, maní, sí, los souvenirs. Las ocho de la mañana con veinte minutos, ¿algún evento que te haya agotado? Decías, yo llegué muy fresca de los carros alegóricos cuando habían otras embajadoras muy cansadas. Sí, la imposición de bandas. ¿Y la imposición por qué? ¿Por qué crees tú que te agotó? Yo siento que había mucha humedad esa noche y todas estábamos sudadísimas, de verdad, sudadas. Yo siento que sudé más en la ímpoca, en los carros alegóricos. ¿En los carros? Sí, demasiada humedad, demasiado. La presión también de... Sí, de que tienes que decir un discurso y en los carros ya nada más es de llegar y disfrutarlo. Bailar, convivir con la gente, las porras. Eso, eso, sin duda, pues cambia mucho, ¿no? El tema de presión para ustedes. Sí, yo creo que más que nada la presión era del discurso. Bueno, compártenos alguna anécdota desde que inició todo esto de la embajaduría que te haya marcado, que vayas a tener como un recuerdo especial, Constanza. Pues yo creo que las amistades que estoy haciendo dentro de la concentración con mis demás compañeras, de verdad, yo nunca creí, nunca pensé que se fuera a hacer una amistad tan bonita con mis compañeras. Te digo, ya estamos planeando ir para allá, venir para acá, hacer tal cosa, acabando la feria. Entonces, la verdad que estoy muy agradecida de estar haciendo estas amistades porque son para toda la vida y es lo que te llevas. ¿Qué le dices a tu gente de Huimanguillo que te está escuchando esta mañana? Tengo muchas cosas que decirles, que muchísimas gracias porque desde el día uno que tú me destapaste aquí, he recibido muestras de cariño infinitas. De verdad, no tengo cómo agradecer a los que han estado ahí conmigo en cada evento, cada publicación, cada mensaje, cada like, cada comentario. De verdad que era fundamental para mí llegar a una entrevista y ver de que subí una foto y ver todos los comentarios de la gente ahí apoyándome, de que la porra se unió solita. Yo, o sea, no tuve como alguien que me jalara gente. Ellos se unieron, ellos se juntaron y estoy muy agradecida con ellos. Sí, Huimanguillo es uno de los municipios que siempre demuestra fuerza, contundencia, con sus porras, muy entregados, muy comprometidos. Sí, muy entregados y muy comprometidos. Te digo, se reunían a cada rato a cortar papel, a hacer sombreros. Siempre estaban reunidos planeando. De hecho, un día antes de la elección se juntaron para hacer como el plan de que cómo nos vamos a acomodar y de verdad que estoy muy agradecida con ellos. No tengo cómo agradecerles. Tengo mil mensajes que me han mandado los de la porra, mi gente de Huimanguillo, que no he podido contestar, mi teléfono está explotando, de verdad. Ni lo vas a poder hacer, creo, en los próximos días por la agenda que vas a traer. En los próximos 15 días, yo creo. Pero después tendrás seguramente tiempo. ¿Cuándo estimas tú que vas a poder ir a convivir con la gente de Huimanguillo? Pues yo espero que apenas terminando la feria, la feria acabe el 12. Yo en esa semana espero ir y estar allá con mi gente. Claro, a las 8 de la mañana con 23 minutos. Fíjate lo que pasó ayer en el Congreso tabasqueño. Las tiras bordadas ya son patrimonio cultural de Tabasco. Con 30 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó el dictamen por el que se reconoce a las tiras bordadas en Punto de Lomillo como patrimonio cultural del Estado de Tabasco. En el documento aprobado, se expone que las tiras bordadas son una manifestación cultural de quehacer humano y su entorno, así como su significado relevante para los tabasqueños y su destacable valor artístico y tradicional relacionado con la identidad de la vestimenta típica de la entidad. En el decreto, se expone que el gobierno estatal y los municipios generarán las condiciones para preservar, fomentar, promocionar y difundir las tiras bordadas Punto de Lomillo a nivel local, nacional e internacional. Para dar cumplimiento a lo anterior, se va a crear el Comité Estatal del Patrimonio Cultural de las Tiras Bordadas en Punto de Lomillo, mismo que estará conformado por los titulares de las Secretarías de Cultura, Turismo, de Desarrollo Económico y Competitividad, el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco y tres ciudadanos que hayan destacado por su actividad en pro del rescate o comercialización de las tiras bordadas. La diputada local de Morena, Carla Garrido, destacó la importancia de la aprobación del dictamen. Este día no solamente marca otro logro legislativo, sino que también representa un claro mensaje sobre la importancia de valorar y preservar nuestra identidad. Como legislatura, hemos demostrado nuestro compromiso con el patrimonio cultural de Tabasco y con las generaciones futuras que merecen heredar una tierra llena de historia, arte y tradición. El reconocimiento de las tiras bordadas en Punto de Lomillo como parte integral de nuestro patrimonio cultural no solo enriquece nuestra identidad como tabasqueños, sino que también fortalece el tejido social de resaltar la belleza y las diversidades de nuestras artes. También se prevé la creación del Fondo para la Preservación y Difusión de las Tiras Bordadas en Punto de Lomillo, con aportaciones federales, estatales y municipales. El titular del Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 90 días para expedir las disposiciones reglamentarias y previsiones para cumplir con el decreto. Por su parte, la artesana María Esperanza Pérez Tosca celebró que las tiras bordadas en Punto de Lomillo ya sea un patrimonio cultural del Estado. La verdad es un orgullo para mí y para todas mis compañeras bordadoras. No nos esperábamos esto, pero gracias a Dios y gracias a la diputada Carla Garrido Pérez, que fue la que inició esto y bendito Dios, todos los diputados la aprobaron y aquí estamos con ellos. Yo pienso que con esto se va a lograr, que ya se logró más bien dicho, todo el patrimonio cultural de nuestro Estado de Tabasque. Las tiras bordadas patrimonio cultural de Tabasco. Qué bien, yo lo celebro y lo aplaudo. Sí, así es. Es un trabajo admirable. O sea, yo estaba como que cuando fui en enero con niña Esperanzita a mandarme a hacer mis trajes, me dijo te los entrego en un mes y yo dije ¿cómo que en un mes? Y me dijo sí, hay que hacer de que el bordado de la falda arriba y esa mano y dije, ay, pues sí, o sea, sí es un trabajo, no es nada más de que voy a hacerlo y ya no, sí es un trabajo del diseño y todo de las flores, sí es algo de admirar y qué bueno que ya se aprobó como patrimonio cultural intangible porque es un trabajo admirable. Sin duda, doña Esperanzita, una institución, le enviamos un saludo con mucho cariño. Constanza, recuérdanos, edad, estudios, toda esta parte importante para que la gente pues te conozca más, conozca su flor Tabasco. Tengo 21 años de edad y estoy estudiando la carrera de diseño de modas e innovación, estoy en sexto semestre, ya nada más me faltaría un año, pero este semestre tuve que llevar una carga más ligera de materia solo en línea para, o sea, pues para no trazarme y que gracias a la tecnología que ahorita pues se puede balancear así, este y pues sí, estoy en sexto semestre, ya me falta poco. ¿Qué vas a hacer en este año? ¿Suspenderás los estudios o irás compaginando en línea con tus responsabilidades ahora como flor Tabasco? Pues la verdad, no sé, yo tengo que pensar, tengo que checar las materias, si hay en línea pues fabuloso, si no, pues habrá que suspender para cumplir con este honor de ser la flor. Esto es, lo tienes claro, si no se pone en línea, tú vas a poner una pausa para este compromiso como flor Tabasco y posteriormente retomarlo. Así es. O sea, va a ser un año donde te vas a concentrar cien por ciento en esta responsabilidad. Así es, no es una responsabilidad, es una responsabilidad y un orgullo representar a Tabasco, la verdad. Las ocho de la mañana con veintiocho minutos. No todo mundo queda conforme, lo sabemos, decíamos que es una noche que levanta pasiones, es una noche que pues todos quieren que ganen su embajadora, ¿no? La embajadora de su municipio, generalmente así pasa. Luego, no todos los comentarios son positivos porque la gente dice, pues, a mí no me gustó, yo quería que ganara mi embajadora, ¿no? Para mí era mi favorita y se mueran en la raya. Esto pasa siempre, sistemáticamente. Fíjate, la alcaldesa de Teapalma Espadas reprochó que el aplausómetro no puede ser determinante dentro de la elección de la flor de oro. Tantos años forjando nuestras tradiciones y construyendo una feria donde se rescaten nuestra cultura, historia y valores. Para terminar en un aplausómetro, cuestionó. Consideró que se cambiaron los criterios para elegir a la flor más bella. Es flor Tabasco, pero bueno, así se plantea acá. Que si bien es cierto, lleva adjetivo de bella, no es lo único que se califica, destacó. También argumentó que sus consideraciones no son por el resultado, sino por una preocupación genuina de algo que a su criterio aleja a los tabasqueños de convertirse en uno solo en la noche de la elección. Esto es lo que la alcaldesa expresa. El tema de las porras, sin duda, era la porra de Huimanguillo, la contundente. Ayer en el centro de convenciones retombaba Huimanguillo a más no poder este tema de las porras. Pero más allá de lo que dice la alcaldesa Teapa, te pregunto, Constanza, más bien te pido, ¿qué le dices a toda esa gente que no quedó conforme, que no está de acuerdo que Huimanguillo haya sido la flor? Pues yo creo que como todos los años, todos tienen sus favoritas y pues cada año toca pues aceptar el resultado y pues no siempre, o sea, todas tenemos las mismas oportunidades, pero pues siempre hay una ganadora, hay 17 participantes, una ganadora y pues como dice la frase, a gustos los colores. Entonces, pues este, pues sí, es algo que siempre hay inconformidad y pues los invito a que sean un poco más positivos y apoyen a todas mis compañeras. Y eso es lo que se entiende, ¿no? Sí. Se entiende cuando termina una elección, pues mucha gente conforme, pero también hay gente que no, ¿no? Que no le pareció y bueno, pues ahí el mensaje se ha resuelto ya, hay una definición, hay una elección y bueno, pues ahora cerrar filas en torno a la decisión tomada, ¿no? Sí, así es. Las 8 de la mañana, 31 minutos, ¿qué esperas de estos días de feria? Disfrutar del máximo, estar ahí en cada cultural, intentar ir a los palenques, a los juegos y disfrutarlo con mis compañeras porque pues ahorita estamos todas juntas y ya más adelante cuando salgamos de la concentración vamos a seguir con la amistad, pero pues ya va a ser más difícil reunirnos todas y disfrutar. Entonces hay que disfrutar estos días y los invito a todos a que vayan con su familia a la feria porque esta feria es para ustedes. Claro, todavía van a seguir concentradas. Sí, así es. Bien, eso va a implicar convivencia. Sí, convivencia. Yo siento que ahorita ya está convivencia como más plena, más tranquila porque ya no hay estrés de eventos, ya nada más es disfrutarlo, ir a los conciertos, a los juegos, a los culturales y convivir y convivir. Las inauguraciones de los stands, ¿no? Sí. Van a ir pues prácticamente en el cierre de filas todas las participantes, todas las embajadoras, ¿no? A vivir esta experiencia y bueno, divertirse. Decías tú que ya están haciendo planes para ir aquí y allá. Sí. Cuéntanos un poquito de ello. Ay, pues este, pues con mis compañeras ya estamos haciendo planes de juntarnos para ir a una boda y así, o sea, ya se hizo una amistad ya de para toda la vida, entonces estoy muy contenta de que ya se haya, ya se haya, pues consumado una amistad así de, de leal y de bonita. Se ha consolidado ya este grupo, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues qué bien, a mí me da en verdad muchísimo gusto. Constanza, pues de nuevo muchas felicidades, que disfrutes mucho este año y que además le aportes a Tabasco en la representación que tendrás como Flor de Oro, que por cierto, hoy ya la aportas. Sí. Aquí nos presume la flor, este, con la banda también bordada de flor Tabasco y bueno, pues que sea un periodo de mucho enriquecimiento y de mucho crecimiento personal. Sí, también quiero invitarlos a que nos acompañen hoy en el cultural de Comalcalco, si no me equivoco, hasta las cuatro de la tarde. A partir de las cuatro de la tarde que nos acompañen los culturales a mis compañeras y a mí, este, y no solo hoy, sino todos los días de culturales, porque es algo muy bonito que la tradición siga así como cada año. Ahora va a durar la feria, ¿eh? Sí. Son más días. Más días. Te espera entonces por delante muchos días sin dormir. Unos 15 días. Oye, y la inauguración no hoy, a eso de las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana los esperamos que nos acompañen. O sea, de aquí, o sea, no durmió, se vino aquí a telereportaje para platicar con nosotros y saludar a todo el auditorio y de aquí se va prácticamente a la inauguración de la Feria Tabasco dos mil veinticuatro. Pues Constanza, muchas gracias, felicidades, enhorabuena, y un saludo y felicitación a Wimanguillo. No, gracias a ti por la invitación, estoy muy contenta de haber estado aquí. Muchas gracias, es Constanza Garza, la flor Tabasco dos mil veinticuatro.